Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Lartenes de su canal. Con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Suscríbanse de una vez, activen esa campanita porque van a tener todo el contenido de la América en exclusiva. Del fútbol internacional, del fútbol mundial, van a poder ganar como todos los ganadores que hemos tenido. Acá sí los premiamos, no solo les subimos contenido. Recuerden, la semana pasada Wilber López ganó camiseta de la América. Entró a un en vivo con sorteo, contestó una pregunta en el chat y así de sencillo ganó. También entregó esa camiseta a la tienda Pasión Americana. Recuerden, todos los pedidos que quieran hacer al 311-823-3376. Sandrita les va a contestar calidad, servicio y buenos precios. A nosotros nos ayudan con un like en este video, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes. Bueno muchachos, entremos en materia. Tulio Gómez ha dejado un importante mensaje que lo ha dejado uno pensando bastante, bastante muchachos. Porque el Estado, el Estado muy activo estos días, hablando de diversos temas, ya, y dio unas declaraciones, hace algunos días, que les contaba en un video que pueden ver ahí, cierto, en el canal. Dio claridad sobre lo que será el América en tema de contrataciones, ya, de lo que se viene en el 2023. Yo siempre les he dicho a ustedes algo, hay que partir de una base, muchachos. Si América tiene torneo internacional, va a recibir ingresos adicionales que le permitirán poder invertir ese dinero en el tema de una nómina competitiva, cierto. Miren ustedes, cuando se clasifica a Libertadores, son casi 3 millones de dólares, más de 3 millones. Si se clasifica a Sudamericana en primera instancia, no es tanto el premio. Pero a grupos, el premio va subiendo. O sea, eso es algo que hay que tener en cuenta. Y en este momento América, está fuera de todas esas competiciones. Básicamente, le está quedando un solo camino, que es ser campeón. ¿Ya? Y el fin de semana, Don Tulio, mencionó unas palabras sobre el tema del estadio, sobre lo que será América en el 2023. Lo del estadio, ya les subí un video hoy con toda la realidad sobre ese tema, cierto. Y bueno, lo que dijo Don Tulio, generó mucha expectativa en la hinchada de la América. Yo se los contaba. Sobre todo para lo que se viene el próximo año, y más cuando hemos estado en el dique seco, y no nos podemos echar mentiras. Entonces, nosotros apoyamos con todo la nómina que hay, pero la nómina que hay en América, desde hace un año, cuando llegó el señor Osorio, no es la de grandes estrellas, grandes jugadores con jerarquía, nada de eso. No nos digamos mentiras. Los apoyamos, sí, porque está en la América. Pero la realidad en cuanto a eso, no la podemos ocultar. Y la frase que tiró Don Tulio fue, ese cuentico de que plata no hay, pues en 2023, que digan plata si hay. Esa fue la frase que soltó Don Tulio, además de lo que habló del estadio y toda la cuestión. Y con esa frase ha alborotado el cotarro, y el hombre salió a darle claridad a esto. Habló con claridad del asunto, donde fue tajante, no hay nada cerrado, y que se viene trabajando para ello. Lo habló con la banda deportiva de RCN Radio, damos el crédito. Le consultaron si el fondo de inversión que se encargará del tema del estadio, cierto, que hoy inclusive en Campanas Díaz de Aviana ya contaba, amigo de esta casa, que es un fondo de inversión español. Pues le preguntaron que si también iba a ser socio del equipo para el 2023. Y lo negó. Pero dijo también que será importante. Explicaba Don Tulio, el fondo se encargará del estadio, pero nos da músculo y nos vuelve más atractivos para un fondo de inversión. De eso se trata. América es un equipo grande y necesita un fondo grande que tenga una chequera. América tan grande, con un estadio propio, necesita un equipo acorde al estadio para mantenerlo lleno. Dijo inicialmente Don Tulio, dueño de la América. Entonces, ¿qué está diciendo? Que con el estadio ya se asomarán seguramente fondos de inversión para invertir también, valga la redundancia, en el tema deportivo. Y en la banda deportiva no se quedaron callados y le preguntaron de una vez por la confección de la nómina para el 2023. Y si habrá contrataciones de primer nivel. Y él contestó que no hay que confundir a un equipo competitivo. Estamos trabajando en ello. Tampoco podemos crear falsas expectativas. Si vamos a buscar tener un equipo competitivo. Entonces, lo que se pensó en un momento, parece que no es así muchachos. Parece que básicamente la estrategia se seguirá haciendo la misma de un equipo competitivo, mas no de estrellas rutilantes. Ya, ni jugadores con renombre. Cuando se hablaba de la construcción del estadio, fue claro, no va a poner dinero. Ya, proyecto que cuesta algo cercano a los 100 millones de dólares. Pero, también dijo que este proyecto le va a generar ganancias a la América. Entonces, muchachos, habrá que esperar. No hay nada encerrado. El tema de que va a haber un equipo muy, muy de jerarquía en América para el próximo año, no es una verdad de apuño. Don Tullio salió a aclarar la situación. Y, bueno, yo lo leo. ¿Cómo creen que será esa nómina para el 2023? ¿Sí creen que un fondo de inversión, después de que se dé lo del estadio, salud y todo, se podrá acercar a la América para invertir en lo deportivo? Lo leo, muchachos. Sus comentarios respetuosos. Si les ha gustado el video, regálenos un like. Compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo. Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Lartes. También el grupo para hinchas de la América de Cali. El Instagram para hinchas de la América de Cali. De Mauro Rivera. Y recuerden, todo lo que quieran en detalles. Desayuno, sorpresa. Para esa persona especial, la esposa, el esposo, la mamá, el papá, la novia, el novio. No siendo más, me despido. Les mando un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.